Yo sé que en esta noche a la cica no llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré A acostumbrarme a lo creyente y a vivir el lejos de ti Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo tengo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me pijas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Ya abrí los ojos y me faltaré, te pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me pijas amor Que te besaré a ciegas para no verte partir Ya abrí los ojos y me faltaré, te pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Todos, acompáñenos! ¡Todos, acompáñenos! ¡Vamos a cantarla! Piensa bien a quien quiere, porque te vas a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regalame esa noche, aunque me digas amor Te besaré a ciegas, para no verte partir Llevarme los ojos, y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño, y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño